Y así es gente, información de último minuto, Sporting Cristal acaba de fichar a Luis Suárez y Universitario de Deportes acaba de fichar a Marcelo Moreno Martins, esta información está sorprendiendo de último minuto a todo el continente ya que Perú con esto está rompiendo el mercado de pases, está llevando a los jugadores históricos importantes del continente y a los jugadores más caros. Esta noticia es oficial gente, a continuación les explico esta bomba que está sorprendiendo a todos y es que el día de hoy llamó mucho la atención ya la oferta formal, la oferta oficial enviada desde Perú. Como lo están escuchando, Universitario de Deportes ya le acaba de ofrecer formalmente un contrato a Marcelo Moreno Martins, el jugador boliviano que no tiene equipo actualmente ya que no renovó con Independiente del Valle. Y ante esto, el equipo de Universitario teniendo en cuenta que necesita reforzarse para los siguientes torneos internacionales incluso que disputarán y que necesitan un goleador de jerarquía. Además, para buscar ganar nuevamente el fútbol peruano quieren reforzarse con el jugador histórico goleador de la selección boliviana de fútbol, gente así es. Además, tenemos que destacar que Universitario de Deportes es el actual campeón del fútbol peruano y ganar esta competencia les dejó mucho dinero, así es, dinero que van a poder utilizar para hacer fichajes importantes y seguir reforzando el equipo. Algo que tenemos que destacar también y que es fundamental para que Marcelo Moreno Martins pueda llegar al equipo, al club de Perú, es que también se sumará al fútbol peruano otro jugador de talla mundial, gente. Estamos hablando del uruguayo Luis Suárez, como lo están escuchando, este jugador, este goleador ya no continuará jugando en gremio de Brasil. Ante esto, hay muchas ofertas de varios clubes, también aparte de Sporting Cristal está la de Inter de Miami, aparte de estas también hay muchos en el fútbol argentino como la oferta de River, pero es Perú con la oferta de Sporting Cristal que posiblemente gane al jugador uruguayo, ya que es una de las ofertas, hablando económicamente, más fuertes. Así es, el equipo de Sporting Cristal quieren ofrecer mucho dinero para llevarse al jugador uruguayo y esto podría ser clave para que el goleador decida jugar por Sporting Cristal. Teniendo en cuenta que es un equipo muy competitivo y que también va a enfrentarse a rivales muy fuertes, van a enfrentarse a clubes muy importantes, además algo que se tiene que mencionar, gente, es que Luis Suárez hasta el momento es un jugador que la selección uruguaya no lo está convocando muy seguido, ya que en Brasil muchas veces no juega de titular y a veces ni entra a los partidos importantes, por lo que si llega a Sporting Cristal de forma inmediata, ya jugando de titular, Luis Suárez podría ser tranquilamente hasta el goleador de todo el fútbol peruano y esto podría ser clave para que la selección uruguaya lo vuelva a convocar, gente, así es, por lo que el jugador de Uruguay, el goleador delantero, aceptaría esta oferta. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y si creen que son buenas opciones tener a estas grandes figuras en el fútbol peruano, ya que hay muchos jugadores jóvenes en la liga local y esto podría ser importante para aumentar el nivel y la competitividad en el fútbol peruano, gente, pensando después en la selección, en la Copa América y en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video, cuídense, muchos adiós, gente, chau, chau, gente.